En este video profundizaremos en este deck de lo que viene siendo Lugia sin Sinnoh Es un combo muy fuerte que puede llegar a unos números muy cañones, como estos Vamos a ver que... 470 Ya no tienes nada más, ya... O sea... Nomás no le piques el primer ataque de Calto a Familia Y unos overkills muy pasados de lanza con 600 más de daño como estos Pokémon chiquito, de 110 de vida 610 de daño, un pequeño sin chino Yo soy Memo y sin más preámbulos, comencemos Hola Bienvenidos a un nuevo video de este su canal de Snorlax Squad Yo soy Memo y pues esta vez andamos también Enigma y yo Echando desorden como siempre, no, no como siempre, como nunca y la cosa Es mi... Saluda Kuei Hola Este, pues bueno, aquí venimos con un deck que era muy esperado por Enigma, también por mí Pero por este compañerito Sincino ¿Qué hace? Special Roll, 70 por cada energía especial Pues puesta en el Pokémon Cada carta de energía, ¿ok? Entonces, pues por ejemplo, la doble turbo cuenta como uno, no manchen Entonces, pues sí, ¿qué tenemos aquí? Un... pues ya se la saben, un engine de lo que viene siendo Lugia de Astro Y pues sí, básicamente que necesitas hacer... básicamente descartar a estos pollos Y luego revivirlos con su Morningstar, poniéndolos en la banca Y después, pues ya realmente tienes que decidir entre pegar con Lugia o pegar con el Cincino Entonces, pues sí, básicamente como ya se la saben, es un engine de Lugia El A-Spec que estamos utilizando en esta ocasión Es la Master Ball Lo intenté con el Cinturón Pero realmente no genera algún valor extra La Master Ball Te ayuda mucho a robar tus... a robar los Pokémon Entonces, pues sí, no hay mucho más que poner ¿Quieres decir algo más, Enigma? Nomás meto un cachetarón y nomás ahí... Memo tiene reversas, la verdad yo no las pondría Pero porque no cuentan como tres energías O sea, es una carta especial Sí, es una carta especial, cuenta como carta Sí, habrá que quitarla si se da la ocasión Pero la puse realmente para hacer Speed Wing con Archeops Si algún día lo necesitas Pero no se ocupa O sea, como es por carta Entonces igual podrías quitar la Reversal y ponerle la Terapéutica O ponerle una Mist más igualmente Porque también te ayuda mucho Para los que no sepan qué hace la Mist Ok, ¿qué hace? Reviene todos los efectos de los ataques de los Pokémon O sea, hace veneno Creo que también Asleep O sea, dormición Y creo que paralizado también ¿Qué otro? Pues O sea, los estatus La Terapéutica es la que no puedes ni paralizar Ni quemar Ni envenenar Ándale eso Ah sí, mira Sleep, Confused, Paralyzed Y esto, efectos O sea, más efectos Pues, más coberturas Entonces Ya se nos confundió todo el pedo Los efectos de ataque son como El siguiente turno El Pokémon básico Un Pokémon básico no puede hacer daño O el siguiente turno Algo así O sea, ese tipo de efectos Que también está jugosote Pero pues Sí Pues más que nada También agregué Great Balls Que ya hace mucho tiempo no las veía Y pues sí Me hizo Me hizo mucho Me dio mucho gusto Volverlos a ver Hola Y pues nada No hay mucho más que poner Un guamazo 70 por cada energía Así puedes llegar a 700 de daño Y la cosa Entonces Pues sí Más que nada eso Y pues ya Vamos con las partidas Ahí está No sé qué había pasado banda Pero Este No había podido Picarle a grabar Igual y No, espérate Primero capté un aroma A ver qué te sale Si me sale caras Ah, güey Sopa el caldo Este Puedo hacer lo siguiente Este, compa Sí Realmente Y Ya, güey O sea, puedes usar La doble turn Y hacer calto a family Para llamar a dos pokémons básicos Que creo que te conviene a ti Porque puedes aprovechar tu turno Pues sí Call for family Y le hago Retrate Lugia O sea A ver cuántas cartas tienes en la mano Lugia y mincino Y tengo aquí Sin chino Archeops Podrías traer tú y mío, güey Porque vas a robar cartas con eso Lugia y mío A ver Tal vez sí Porque muy probablemente vayas contra una Ancient box chiquita Pues sí Y de una vez te digo Que te conviene no andar tirando las energías Con solamente el mincino Porque esos güeyes pegan un madrazo Pero, o sea, rancio Un ranciote así bien Piratota Sí O sea, déjame te aviso Ese deck también está muy, muy bueno Y es de puro chiquito Y es Ancient Ajá Entonces, por ejemplo, amigo El Lengo Le pesa demasiado Gastarte tantos recursos Nomás para puro chiquito ¿Puedes pegarle con los Vistar? Sí O sea, sí puedo Pero el chiste es que Estos vatos también llegan A números bien marranos después Un puercote De la cabiencerdote Ese güey es el que más miedo da Ah, sí Este un día me tocó Yo tenía un Hija de tu No, pues ¿Cuántos tienes? Nada más el Explorer Guidance Me va a hacer 70 Me va a matar Y la vasija Y la vasija, güey Pues se lo puedo Se lo puedo bajar ahorita, güey Ya, güey De hecho, sube primero a Mew Porque quiero ver Qué mierda vas a hacer A ver, primeramente Literalmente El top deck Perfecto creo que contigo Es más Te diría que puedas Incluso traerte un Dominion Para hacer research Madres Sí Puede ser Se me hace que sí, ¿eh? Eso Eso O yo O yo no O sea, te vas al Arke Pues como siempre Y Otra madre Pues sí, no Voy a hacer esto y esto Como quiera voy a tirar todo Voy a traer a Aluminion Voy a ponerlo Lo que no me va a gustar, güey Es que vas a tener la banca llena De puro Pendejada De pura tontería, ¿verdad? Pero No sé si el research O yo no Porque la vas a dejar con menos cartas Así mero Bueno, tienes chance de sacar el Mira, usa la Greybull primero A ver si sale el pendejo este Arkeops Ahí está Ahora Tira Tira esa madre Y la mesa Goza Porque el chile No le des oportunidad De sacar cartas Tiro esta madre ¿Puedo hacer eso? ¿O puedo traerme un Min? Sí, no No, pero pues no tienes O sea Ah, sí Me tocó caras, ¿verdad? Un chema Entonces hago esto Y ahora sí me traigo Min, sí, no Supongo Tráete un Vista Tráete un Lugia, güey Ya tengo uno Ah, tengo uno, güey Sí, puede ser buena idea No gastes recursos Créeme, no No vale la pena Gastar recursos de mi encino En esa caja Bueno Entonces vamos a hacer esto Te lo van a Te van a reventar El encino de un puto El El Esa madre No lo pongas No lo pongas No lo pongas No le des chance De cargar Se te hace Entonces Voy a poner la Gift Energy La voy a asignar Tranquilamente Y pues ya Voy a hacer El Summonistar Supongo Me traigo a los dos Archeops Ahora Listo Puedo hacer Restart de uno Tranquilamente Maximum Belt No me funciona De momento Le doy Retreat Ahora Archeops Creo que A ti te conviene Usar la Master No te conviene Usar la Maximum Belt La Maximum Supongo que le pongo Una Mist Y una Doble Turbo Si Ponga eso Una Mist Y una Doble Turbo Y a este Y con este Lo voy a cargar El de abajo Que viene siendo Una Gift Y una Doble Turbo O Lo puedo cargar Limpio Y le puedo poner Una Mist Pongo Pongo Ponga Esos dos Males Primero Le pongo Gift y Mist Para por si Las Moscas Si voy a cambiar A Master Ball Es más importante Bueno banda Si esta partida Va Este Nada más Les voy a decir Que Se puede cambiar El Maximum Belt Por la Master Ball Y pues si Listo Todo bien Es de abajo Que la tienes que cambiar Esa madre O sea Ahí está la partida Que viste Que yo también jugué Contra un Lugia Esa madre Fue la que le sacó El juego Para sacar a los Arqueops Bueno ok Se cambia el Maximum Belt Por la Master Ball Y si sale la partida La voy a dejar Pero Pero ya está hecho El El pinche El El anuncio Se concidió Claro Entonces se queda Pues bueno Voy a hacer este pequeño corte comercial Para comentarte Que si te está gustando el video Ya sabes que puedes darle like Y suscribirte Si aún no lo estás También decirte Que si te gusta nuestro contenido Pues le puedes dar una checada Al canal Porque seguramente Va a haber más videos De masos rancios Que te van a encantar Voy a aprovechar este espacio También para comentarte Que tengo un canal Enfocado en contenido De Mario Bros En el cual Si no estoy haciendo Un fail Super acá Ok Miércoles Por la noche Estoy tarareando la música Como si de plano Mi vida dependiera de eso Te dejo el canal Te dejo el canal aquí Y en la descripción De este video También te voy a comentar Que pues ya saben Que no es a fuerza Pero si les gusta El contenido de Mario Bros O les interesa El mundo de Mario Bros Pues claramente Van a encontrar Algún video Que les va a encantar Bueno Sin más que decir Continuamos con el gameplay Ok Comenzamos con esta Pequeña partida Un poco extraño O bueno Si yo digo que extraño Bueno vamos a hacer esto Primeramente Ponerle una mist A Lugia Y Aquí tengo Decisiones Que hacer Y yo creo que tomé La decisión De poner el partidario A Yono Porque No quería esperarme Tanto Mocos Ok Esto es Buena Vamos a hacer El capturing aroma Me sale Me sale Tails Entonces yo lo que puedo Hacer aquí Es Buscar otro Sin sino Claramente Otro Min sino Perdón Y aquí Capturing Pues otro Lugia Supongo Y aquí Que voy a hacer Bueno voy a hacer Lugia Y Bueno Vamos a hacer el ataque De Lugia Y Listo Ok Nos salieron Cosas Que no nos interesa Que nos salgan ahorita Honestamente Lo que voy a hacer Realmente ahorita Voy a hacer La Doble turbo Después de la doble turbo Voy a poner La investigación De profes Porque Mesa goza No me interesa ahorita Mucho ponérsela Porque Este Este compañero Se Se beneficia De que nosotros De que De ese De ese Mesa goza ¿Verdad? Entonces Ok Nos dolió Nos dolió el cor No te pases De lanza Bueno Le ponemos esta cosa Ahora Voy a tirar Todos mis Profes Tristemente Hacemos Greatball Lugia Perfecto Entonces Hacemos Esto Muy bien Ahora Pues realmente Ya le puedo pegar Y ya lo voy a hacer Porque Está cañón Pero Mi pregunta Va a ser Que preparo Otro Lugia O un Mincino Entonces Yo lo que voy a hacer Es el Summoning Star Para poner a los dos Arqueops Ahora Vamos a pegar Esta cosa Que vamos a hacer Le vamos a poner Una gift Supongo Son tres Seis Pues Pues lo robaría Uno Vamos a ponerle Una gift Si Por que no Ok Y a este Compadre Al Sin Si no Vamos a ponerle Una y una Una doble Y una regal Por si Por si Nos hace Boss Orders Para nosotros Al menos Es tener Cierto tipo De De cobertura ¿Verdad? Entonces Hacemos Tempestive Y Pues esperamos ¿No? Este compañero Pues claramente Nos va a pegar Con el Kinesis Este El Foton Kinesis Y nos va a dar Era de esperarse ¿No? Entonces Nosotros Lo que vamos a hacer Es poner a Sin Sino Y con eso Puedo dar De baja A Deoxis Y evitamos Que se ponga Más tanque Yo creo Que eso es Lo que voy a hacer Ok Entonces Vamos a hacer Esto Ok Vamos a ver Sin Sino Nos sale Sin Sino No lo tuvimos Que llamar Entonces ¿Qué hacemos? Bueno 120 Pegamos Bueno Vamos a poner Elugia Vistar Ahora Hay que poner Con cuidado 7 por Ah no Son 2.14 Por 3.21 Le tengo que poner 2 más Entonces Le ponemos La regalo De aquí Y una más Creo que era así Creo Si Si Porque si quitamos 70 Ya llega Menos Por la doble Turbo Básicamente Entonces Vamos a darle Ordenes De jefe A este Coso Y después ¿Qué vamos a hacer? ¿Preparo otro Sin Sino? Un Lugia Esa es una muy buena Pregunta No lo cargué Por andar tan Entrado en la Pregunta Bueno Estamos bien Capturing Aroma Mesa Goza Pues claro Va a escoger A su carnel Y yo Realmente Lo que puedo hacer Es pegarle 30 de daño Con un Sin Sino Perdón Claro Me puedo traer Otro Boss Orders No he tirado El Luminion Entonces me puedo Traer otro Boss Orders Para matarlo Para Para dar De baja Pues A este compadre Charcadet Ah chis Un Un mazo Un poco extraño Yo pensaba Yo pensaba Que Ok Ya se lo va a traer Estamos bien Y pues si Nos va a dar De baja Muy triste La situación Pero No estamos Están valiendo Pues claro Va a pegar Foton Kinesis Y si da De baja A nuestro Sin Sino Tristemente Lo que me da Cosa En cuanto A mi cantidad De energías ¿Verdad? Eso me da Temor Hace Transfer Charge Ok ¿Qué puedo hacer? Bueno Primeramente Vamos a hacer Este brother No te pases Vamos a traer Pues a un Luminium Supongo Porque Lo que voy a hacer Es Ponerlo Usamos Su habilidad Para traernos Un orden Es de jefe Llamamos Al que esta Vivito Y coleando Y Voy a Voy a Voy a Voy a Calmarme un poco Con los Con los Turbos Porque Está cañón Entonces De momento Solo voy a hacer El special Roll Para darlo De baja Ok Se me está Atrapando el juego Valiendo Este Ya Ya cargo Me picó Un mosco Gente Chales Es que Ya está Empezando A hacer Calor Eso es lo Que pasa Entonces Ya me picó Un mosco Pero bueno Este Esta persona Pues ya Claramente Ya no Ya no Este Ya Valiendo Este Pues si El Enamor Us Carn El Enamor Este Este Enigma El Enamor Listo Espero que Este Viendo el video Este Es su Pokémon Favorito Gente No No es cierto Lo odio Pero bueno Ya solo Vamos a esperar A que Pues nos Ataque Nos de De baja A nuestro A nuestro Sincino Y nosotros Realmente Ya podemos Hacer Primal Turbo A otro Sincino Porque tenemos La ultra Ball Aquí Y pues Si Básicamente Y Ok Hace carrito De cambio A un Charcadet Ok Eso si Nos atrasa Un poco Eso si Nos atrasa Un poquito Espera Un poco Un poquito Más No como Pues ya Esperamos A que Pase El turno No se Yo creo Que se va A rendir Le pone El poncho Ok A ver Mist Nos sale Mist Entonces Nosotros Que Le ponemos La mist Supongo A este A este Me insino Porque no Y vamos A hacerle El special El rol Para ya Tenerlo Aquí Un poquito Más Este Con Bueno Conseguir Otra carta De premio Que realmente Se agradece Doble Turbo Ok Ya va A subir A su Mewtwo Y Pues Que Pues nada Porque Eh Ya está Como que Valiendo Y pues Nada más Me hace Tres Seis Y una Siete Me hace Setenta Entonces No me No me da De baja Sin Si no Este A menos Que Alguien como Tú Se interese De verdad Las cosas No van a Cambiar Jamás No Como Estos Y pues Si Este Y pues Eso Esta persona Yo creo Que No No se He rendido Ahora Me va A hacer 100 Con eso Me hace 100 Muy bien Entonces Nosotros Le vamos A hacer Una Overkill Muy Cañona Ya que Estamos Por aquí Hacemos Jet Hacemos Primal Turbo Le vamos A poner Dos Energías A nuestro Compañerito De arriba Al Cincino Ok Y ahora Vamos A hacer Primal Turbo Nuevamente A ponerle Dos Energías A nuestro Cincino De arriba Y Listo Vamos a ver Cuanto Hace Ahorita Verdad 610 De daño Un Pokémon Chiquito De 110 De vida 610 De daño Un Pequeño Cinchino Imagínate Bueno Agarramos Nuestra Carta Premios No Todo Bien Bueno Pues vamos A comenzar Con esta Grandísima Partida A ver Que vamos A hacer Primeramente Nos tocó Un inicio Muy Extraño Verdad Pero bueno Vamos a hacer Doble Turbo A mi Incino Primeramente Porque vamos A hacer Su habilidad Luego Que vamos A hacer Aquí Vamos A hacer Esto Supongo Para traer A otro De estos Puede ser Buena Puede ser Mala Pero no Es mala Es muy Mala Porque voy A hacer Lugia Y aquí Hacemos Esto Terminamos El turno No Vamos a hacer Call for Family Nos tocó Primero Nosotros Chales Por andar Aquí A ver Este Pues nada A ver Pues acá Valiendo Vamos a ir Por aquí A ver Pues bueno No Es otro 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 Chari O sea Supieran Que estoy Hasta Que estoy Hasta El gorro Miren El enigma Gente Vamos A poner Una A ver Ah si Cierto Le voy A streamear Al enigma Screen Screen Te estoy Este Te estaba Te estaba Te estaba Buscando streamear Pero No se si salio Ah Estas jugando Ah Mira nomas El Lugia Sí Sí Lugia Nada Call for family No No puedo Vámonos Este Es la Proción Peor La de Chariz A BF Güey Sí Pero Este Nombre Me ha tocado Puro Su mecha Ni siquiera Me puedo Poner Ni siquiera Me quiero Poner Tan salado Con A la Madre ¿Cómo se llama? Cuario O sea Hoy no jugué En la mañana Ajá Por lo cual Dije Voy a jugar En la Tardecilla Una Una partida Así O sea Ahorita Que lleguen Dele sale Una partida Así nomas Para hacer Los retos De la Comunidad De la De los retos Diarios Ajá Y Estaban bien fáciles De que Pon tres Tools Y haz un ataque Que cuesta Al menos Dos energías Mira esta madre Gauchin Fire Ah Mira mi Dios Y Y Y pues me salió La Y pues yo Siempre juego Con el deck De Mirai Donde 29 Energías Ajá Y Y Smokos Que me va saliendo El foto Más foto De los fotos Me va saliendo Un snorlax De plano Tenía Cada una Acá En No es broma La partida Duró Como Veinte Minutos O media Hora Y yo nomas Le picaba Next Next O sea Pon energía Next Pon energía Next Pon energía Next Así Ajá El vuelto Si se aventó Jugadas Pero O sea Que duraban Su tiempo Ajá Porque está Porque el vato Te puedo asegurar Wey Que si yo Un torneo Con puros snorlax Con sedex Si les gano Wey Porque no entienden Wey No entienden Que nomás Estás haciendo Los retos Wey Que nomás Estás haciendo Los retos Wey Siete energías En la mano Veintitrés Energías En la mano O usa La Erika Esta vieja Para ponerme O sea Para quitarme Precisamente Para poner un Pokémon En la banca Y subirlo Ajá Ven la mano Mocos Wey Treinta energías ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Todos se quedan De aquí ¿Sí? Sí, wey Y aparte Como Como todos mis Pokémon Se atacan Wey O sea Cada turno Le pongo una energía A cada turno Una energía A cada uno Entonces En cualquier momento De aquí O sea Si Por alguna razón Me hace Boss Orders Se me hace Hablando de Boss Orders Me salió Un Boss Orders Entonces Los wey Son de que ¿Qué es esa mamada? Y después Dicen Ya sé Vamos a usar Las Miss Fortune Sisters Para tirarle Todas las Pistolitas Y todos los Ítems Del tope Del Equimocos Wey Puras energías Y luego ¿Por qué no Se quieren juntar Contigo en el Recreo Carnal No, wey Por eso nadie Se quiere juntar Con los Snorlax Porque es una Hueva Una flojera A ver Aquí Quisiera matarle A Growlithe Es buena idea También Por Por sus Fangos Estos Pero Yo pienso Que es más Pelgroso Ahorita No tiene Ni un Poco Ni uno O sea Más allá del Chaser No tiene Ni uno Así que yo diría Más O sea Dele haciendo Daño Pensaba que me ibas a decir Que le pegara al Entei También También Pero Entei Tiene un daño Fijo O sea Un daño Fijo De 260 Ahorita Ok Entonces le voy a poner Nada más esta energía Sin signo No voy a usar Los primal turbos Porque Valiendo Podrías Matarlo Pero tú estás jugando Con un deck De esos Que se compran Así Literalmente Al principio Del Dechedeck Bueno Hay que hacerle daño Entonces Le hacemos el daño Este Bueno Gente enigma Trono Pues ya me va a dar De baja Y yo le voy a pegar Con el sin signo Así como está Porque así como está Ya lo doy de baja Es que no tiene En la mano Bueno Ahora sí Tiene cuatro cartas Pero a lo que voy Es que ya le puedes pegar Con cualquier mamá Y lo vas a matar Sí O sea Así como está Ya lo puedo dar De baja Entonces Este Inclusive Ahorita que ya está dañado Ahora sí te diría Mátale el Google Infire O mátale el Grovelight Cualquiera de los dos Porque ahorita que ya está dañado Ya lo puedes matar Con cualquier calada Con cualquier tontería ¿Verdad? O sea Ponerle dos energías A sin signo Ya Vale Entonces Sí o sea Yo te diría Elija cuál quiere matar ¿A Gauvin Fire? O a Grovelight Probablemente Gauvin Fire Este Entonces Siete por dos Siete por tres Veintiuna Y Siete Por Cuatro Creo que era Una última Ponle una gift O Ponle una gift A tu madre Ya tiene dos gifts Wey Una terapéutica Una terapéutica Le puse una terapéutica Siete por cuatro Veintiocho Entonces ya se da de baja aquí Entonces Ya nada más le pegamos Con el Con el rol Con el roli No con El roli polioli Poli polioli Carna No fue tu infancia Rolipolioli Wey No fue tu infancia Rolipolioli Wey Ni Perra idea De qué estás hablando No man Gente Póngale en los comentarios Enigma Que es ¿Quién es Rolipolioli? Un paro ¿Rolipolioli? ¿Qué es eso? Rolipolioli Era un robotcito Que ¡Istia! Por andarte diciendo Que eres Rolipolioli Casi la riego No wey Ni perra idea ¿Qué es esto? O sea Ya no me escribí en YouTube Y ni perra idea ¿Qué es esto? No te pases Que no conoces A Rolipolioli No teníamos cable En mi casa Nomás te aviso No, no es de cable Es de No vivir en una piedra Wey No sé Bueno Pregamos con el Con el rol este Con el Con el rolo Y aquí Por andarte diciendo Lo del Rolipolioli Se me olvidó poner un Usar la Master Ball Para poner un Cincino Lo que causa Rolipolioli Lo que causa Que la gente No conozca Rolipolioli Y yo de ¿Cómo? ¿Y tú de cómo? ¿Cómo? 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 A ver Primero voy a hacer los Captures en aroma ¿No? Eh Para poner a A Mincino Al Al Mincinito Este ¿Tú sigues buscando Rolipoliolioli ¿O qué? No Ya mátalo ¿De qué? Ahorita que te empines Nomás los dos alujes Y se lo empines Pues sí No me va a dar De baja No me va a dar De baja Ya mátalo De Power Kill Así mátalo A mí Bien Puerco Sí Lo que estaba pensando Era traer Capturing Y traerme Otro Otro chiquito Estás a un premio Wey Estoy a un premio Wey Ya Ok Vamos a hacer esto Estoy a un premio Yo pensaba que Es que Es por estarte diciendo Lo del Lo del rolo Chales A ver Que ni puse atención A ver ya Prime al Turbo También Le voy a hacer Una Overkill Así La mátalo A esa madre Ahorita hice 600 Hace rato A ver Vamos a ver Que 470 Ya no tienes Nada más Ya mátalo O sea Nomás no le piques Al primer ataque De Calto a Family No sé qué Gentle Slap Se llama Un cachetadón Wey Pasé la captura De pantalla Mira Te voy a pasar La captura Del Pinche Snorvac Con las 20 mil Cartas en la mano Con las 80 cartas En la mano Imagínate Bueno Toca decir Que sí está Muy fuerte Acá nuestro compañerito ¿Qué? ¿Es un ratón? No, no es un ratón Es como No sé ¿Quién sabe? Es una chinchilla Chinchilla Sí, es cierto Una chinchilla No Ok Qué bueno Entonces Sí Qué bueno Que sí Dio mucho De qué hablar Vencimos A un Charizard oscuro Que realmente Es Amado por unos Y odiado Por el 90% De la población Mundial Hasta de los que No juegan TSG Entonces Pues sí No hay mucho más Que ponerle Que ya vieron Está Tardas un poquito En setearlo Si no te salen Las cosas Cosa que yo creo Que enigma No le gustaría Nada Por el asunto De Que no es Super turbo Sí 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 puedes llegar A cargar Y hacer daños Tontísimos Pero no algo así Super turbo Que en el primer turno Ya estés pegando 300 mil de daño Es No 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 es O sea Tienes que Tienes que Voy primero Setearte Completamente Que eso es La parte difícil Y a partir de ahí Es ir pegando Dependiendo de lo que Hayas bajado Lo que hayas logrado Setear Pero En mi caso No es No es una O sea No es una Carta que yo O sea No es un deck Que yo ya Lo quiero jugar A WoW Más que nada Por el O sea Por la debilidad O sea A ti Ahí hay mucho Hay mucho Future Box En juego Entonces La gente ve A Lugia La gente ve Aluminium Y dicen Vamos a bajar Manotas Lo cargan Y con que te maten Dos de esos weyes Ya valiste caca Porque son tres premios Por cada uno Sí Y pues Eso Eso está Eso es un poco triste Pero Hasta eso Si te puedes abrir Algo de paso No está tan No está tan Perdido el asunto Pero Pero sí O sea Sí está un poquito Este No tan acá Y no está tan turbo Pero Se hace Y me recordó mucho Me hizo mucha ilusión Este Cincino Porque Me recordó mucho Ya que lo tenemos por aquí A este compañerito Wimsicott GX Que es Realmente Lo tengo aquí Porque es mi mazo favorito Aunque ya sea de Expanded Nada más Y Este Aunque sea nada más De Expanded Perdón Y pues Sí Básicamente eso Y ya regresamos Al deck en cuestión No hay mucho más Que ponerle Así que Pues ya O no O sí O no O no Quién sabe Bueno Sí pues ya Así que Pues nada Sin más preámbulos Pues nosotros somos The Snorlax Squad Y nos vemos En otro Chau chau Sí Eso es Sí Sí